La otra vez estaba jugando The Last of Us Creo que es un juego bastante extraño Porque en realidad te permite ganar cuando vas perdiendo miserablemente No es que sea un jugador tan habilidoso Pero no sé si ustedes ya se habían dado cuenta de esto Llega un momento en el que te sientes un poco frustrado por no poder completar una misión Porque vas perdiendo a cada rato, a cada rato, a cada rato Y entonces llega un momento en el que maravillosamente las cosas se arreglan para que tú puedas ganar Y en realidad es extraño porque se supone que un juego debe de sacar lo mejor de ti La otra vez estaba leyendo Hay un texto que está dirigido a los diseñadores de videojuegos En ese texto te explica algunos puntos importantes de lo que es esto del diseño de videojuegos Y me encontré con algo bien interesante Y creo que es algo que ya varias revistas de videojuegos habían hablado ¿Cuál es ese punto o en ese momento en el que un videojuego te ayuda? ¿Cuál es esa mentira que el diseñador de videojuegos mete? Para que tú puedas comprender hasta cierto punto que eres bueno Pero en realidad no lo eres En realidad el juego es tan complicado que trata de bajar esa dificultad Y por ejemplo yo me he encontrado en ese juego de The Last of Us Con misiones en las que después de repetirlas por mucho tiempo Ya no aparece un enemigo Extrañamente puedo ganar más rápido La inteligencia artificial me ayuda demasiado Y sinceramente es muy extraño Pero creo que entiendo el punto de lo que es un videojuego Y creo que hay que leer este texto Que habla sobre el diseño de videojuegos Para poder comprender más que nada La psicología del jugador Y como es que un diseñador de videojuegos Comprende lo que no se debe de hacer en un juego No sé si me explique Me quiero imaginar Alguien como diseñador dice Si aplico estos cambios a un nivel de dificultad elevado Voy a hacer que la persona se sienta frustrada Que mi jugador se sienta frustrado Y entonces va variando el tipo de dificultad Para que nos puedan presentar un juego O un gameplay en el que tú puedas ganar Aún a pesar de que sientes cierta frustración Por no poder hacerlo Y entonces eso es engañoso Es un truco Que sirve tanto para evitar que el jugador se vaya Como para también atraerlo y decirle Oye, jugador, eres un chingón No te vayas Mira, ya ganaste Pero, por ejemplo, yo Después de haber jugado 5, 6, 7 veces The Last of Us También, después de haber jugado varias veces Uncharted Te das cuenta de que en realidad el juego te ayuda ¿Ustedes en algún momento Se han encontrado con algún juego que los ayude?